Esto forma parte de nuestro último trabajo, recién despegado el día 20 de abril, y esta canción se titula Silencio. Espero que la disfrutéis. Silencio. Más de lo que debía, venía hacia el abismo, y toda se perdía, y nos quedamos sin hablar en un silencio envenenado. Dame tu mano, por favor, quiero seguir siempre a tu lado, y nos quedamos sin hablar en un silencio envenenado. Dame tu mano, por favor, quiero seguir siempre a tu lado. Se secan las palabras, se me quedan vacías, pero quiero llenarlas, de océan de lima vidas. Quiero pintar con ellas, en tu cara sonrisas, quiero que te acrediten, y que sean divertidas. Y nos quedamos sin hablar en un silencio envenenado. Dame tu mano, por favor, quiero seguir siempre a tu lado. Y nos quedamos sin hablar en un silencio envenenado. Dame tu mano, por favor, quiero seguir siempre a tu lado. Dame tu mano, por favor, quiero seguir siempre a tu lado. Ponte mis fantasmas, muerto la poesía y nos quedamos sin hablar En un silencio envenenado, dame tu mano por favor Que nos seguís siempre a tu lado y nos quedamos sin hablar En un silencio envenenado, dame tu mano por favor Que nos seguís siempre a tu lado y nos quedamos sin hablar En un silencio envenenado, dame tu mano por favor Que nos seguís siempre a tu lado, siempre a tu lado Sempre a tu lado, siempre a tu lado Gracias